imagen de la persona más importante para vos en tu vida ay, ¿quién será? acá está, vos la tenés que abrir y vas a ver la foto de la persona más importante para vos en tu vida ¿lo hago yo solita? a ver, señor no digan nada, estoy escuchando detrás de cámara que se están haciendo los cancheros todos ay, que me siento emocionada, a ver, ¿quién será? ay, señor qué lindo, déjeme mirarla porque sabe que a veces uno se olvida de quién es la persona más importante en la vida de uno qué lindo la verdad que es muy, muy lindo, señor me siento, no sé, una sensación de alegría de autoestima para arriba de mucho ánimo, porque la verdad que es muy lindo cuéntenos, ¿cómo fue esto? bueno, precisamente eso es lo que yo quería trabajar con los chicos en la escuela el autoestima porque, bueno, muchas veces ellos en la escuela te preguntan ¿quién es el señor? ¿quién es su alumno favorito? señor, ¿quién es su preferido? y bueno, entonces un día le digo ¿quieren que traiga esta semana la foto en una caja? voy a traer una foto con la imagen de mi alumno favorito algunos no querían saber nada algunos no querían saber nada porque dicen no, sí, claro, si va a estar la foto de tal no, si va a estar la foto de cual empezaron las hipótesis claro, no querían saber nada porque ellos se imaginaban que los que menos iban a estar iban a ser ellos claro entonces llevo un día a la caja y le digo, chicos, acá está la caja con la foto, la imagen de mi alumno preferido de mi alumno favorito bueno, y se me ocurrió grabar la reacción de ellos ajá bien ellos empezaron a, o sea pero los ibas llamando sí, sí fue todo un despliegue porque tenía que empezar a llamar del más tranquilo para que no digieran que es lo que hay adentro de la caja para que no se vean el secreto claro así que fue toda una conversación con ellos antes de mostrarles y bueno, lo que se observa ahí en el video la reacción de ellos porque cuando ellos abrían la caja que es lo que se encontraban a ellos mismos a su reflejo y bueno, y ahí la felicidad de ellos de saber que todos son mis alumnos favoritos mis alumnos preferidos así que, bueno, eso fue lo que más me llenó el alma y no se contaron ninguno dijo nada no, no, no se contaron es más, faltaron muchos alumnos ese día porque no están todos en el video faltaron muchos alumnos los días posteriores se los hice se los volví a hacer a los alumnos que habían faltado y bueno, los chicos no les habían contado que es lo que había adentro de la caja claro bueno, esa fue la primera reacción de ellos pero ahora los chicos todos los días me piden señor, por favor ¿puedo fijarme en la foto de la caja? ¿me puedo abrir en la caja? entonces como que bueno, trabajar de esta manera trabajar con sus emociones les levanta mucho la autoestima a ellos exacto porque siempre, bueno ellos creen que porque a lo mejor uno por ahí les llama un poco la atención y eso entonces entonces el más bueno es el preferido y no claro son todos preferidos exacto aparte son todos únicos y irrepetibles sí, sí no se pueden comparar no se pueden comparar así que bueno señor, ¿y cómo surgió la idea? ¿lo trabajaste para algún área en especial? para algún proyecto particular nosotros tenemos un marco en un proyecto institucional de educación emocional en la escuela donde todos los viernes todos los o sea el último viernes del mes trabajamos con este proyecto de educación emocional así que bueno y ahí bueno buscamos diferentes estrategias para trabajar con los chicos sus emociones así que bueno y esto está dando resultados da mucho resultado con los chicos porque sí yo siempre digo al final o sea no es una frase mía es una frase que yo la he leído y se me quedó al final del día el chico no se lleva en la mochila lo que uno les enseñó se lleva lo que uno como uno los trató exacto entonces trabajar con las emociones es muy importante porque quizás ese ese gesto de verse ellos en el espejo y creer que ellos son los favoritos es a lo mejor fue el único afecto de cariño que algunos alumnos han tenido en el día entonces es muy importante dejar esa huella en ese corazoncito de las pequeñas y sabes que estaba pensando en por ahí esos los chiquitos que por ahí les cuesta un poquito más no tienen el 10 entonces de ver que ellos también les dan aliciente de que pueden de que son considerados a pesar de las notas este proyecto gracias nos ha venido nos ha venido nos ha servido mucho para trabajar con los chicos sobre eso teniendo en cuenta sus emociones básicamente y es un proyecto de la escuela me decías si es un proyecto institucional de educación emocional los últimos viernes de cada mes se trabaja con los chicos sobre sobre sus emociones claro que la idea no es mía porque las redes sociales si que es una idea copiada que ya salió hace mucho claro no es una idea mía no es algo que yo haya inventado sino que buscando estrategias algo nuevo si buscando lo vi y bueno si lo quise copiar la diferencia es que esta sección son de mis alumnos claro y es para mí es la diferencia muy bien enseño la idea por ahí también es ver en las redes sociales bueno que los chicos por ahí están muy acostumbrados últimamente a verlas y todo les llama la atención cuando se ven las redes principalmente yo nunca imaginé que se iba a ser tan viral yo lo subí porque bueno la cuenta es una cuenta de tiktok la tengo hace varios tiempos desde pandemia cuando salió claro y he subido un par de videos tengo un par de videos pero bueno este fue el que más se viralizó salió por todos lados así que es una seña viral entonces sí bueno y agradecerle a los padres que bueno les gustó mucho la idea he recibido muchas palabras de apoyo de ellos así que bueno salió todo perfecto sí salió todo muy lindo seño y entonces cómo van a seguir este proyecto de educación emocional me decías todos los viernes todos los últimos viernes con alguna propuesta sin dinámica sí sí porque ellos son muy chiquititos en qué grado están sí son chiquitos bueno igual este proyecto abarca desde el primer grado hasta el sexto grado todas las docentes buscan estrategias para poder trabajar claro las emociones de los pequeños pensaba digo bueno ellos están en tus alumnitos están en qué grado en segundo en segundo es difícil por ahí verbalizar las emociones pero también es difícil en sexto es difícil hablar sobre emociones algo que por ahí debería ser un poco más común o más natural pero los chicos los reciben los chicos lo aceptan entonces tienen ganas de hablar de eso sí sí y eso por ejemplo de ser escuchados de ser entendidos de ser sobre todo eso y eso te ha ayudado así con algunos problemas que pueden después de venir en casos de bullying o de no digamos de acoso por ahí sino de mejorar la relación entre los chicos sí ha mejorado muchísimo han habido casos particulares donde los alumnos sí que la burla que seño que me sacó la lengua que seño me dijo esto que me dijo lo otro entonces bueno sí charlando conversando utilizando estas diferentes dinámicas no digamos que ha sido todo un cambio pero de a poco se va está bien de a poco se va trabajando eso es lo importante empezar a trabajar en ese tema bueno seño felicitaciones muchas gracias a sus alumnos allá está la cámara a mis alumnos de segundo C de la escuela Antonio Torres del turno mañana y bueno y a mis alumnos porque yo tengo dos cargos así que de la segundino Navarro EMER de 25 de mayo también un cariño enorme para ellos que hoy hice esta misma dinámica con ellos ay que lindo también son de segundo no ellos son de quinto grado ajá y que tal como les fue con quinto no hermoso hermoso se han emocionado más los chicos de quinto que los chiquititos sí ha sido más emocionante para ellos así que bueno un cariño enorme para ellos para mis compañeras también de las dos escuelas y eso para las directoras también las directoras también claro que me han permitido venir sí señores un saludo a nuestras queridas directoras siempre a la directora a mis compañeras claro muchas gracias por su visita gracias a ustedes para seguir contando todo el trabajo tan lindo con los chicos y esperamos otro tiktok de las señores también para seguir viendo yo lo estaré subiendo bueno yo lo estaré subiendo chicos bueno muchas gracias nosotros también queremos